En donde está un león y su esperanza Y cantas y lucieron las que me hicieron Volaron sin cuando ellos se perdieron En las noches de inmensa oscuridad En las noches de inmensa oscuridad Padre mía, mi vida que te has hecho En donde está un más cerca de mirada Si tu cuerpo en la tunda está deshecho Y tu hijo lleva un camisa de gracia Y tu hijo lleva un camisa de gracia En donde está ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me ha dejado por el día? Si en tus senos de amor me acariciaste ¿Por qué te llevo toda mi alegría? Porque te llevo toda mi alegría Padre mía, mi vida que te has hecho En donde está ¿En donde está tu maternal mirada? Si tu cuerpo en la tunda está deshecho Y tu hijo lleva un camisa de gracia Madre mía, mi vida que te has hecho En donde está tu maternal mirada Si tu cuerpo en la tunda está deshecho Y tu hijo lleva un camisa de gracia Y tu hijo lleva un camisa de gracia Y tu hijo lleva un camisa de gracia Madre mía, mi vida que te he quedado